Hola a todos, soy Ana Fernández Peinado, ginecóloga especialista en reproducción asistida. Y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo testimonial sobre Obosicare Fertility. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome es la endocrinopatía más frecuente en la mujer en edad reproductiva. De hecho, una de cada diez mujeres en edad fértil lo padecen. Fue diagnosticado hace más de 70 años, pero a día de hoy no se conoce muy bien su etiología. De hecho, pueden participar factores medioambientales, genéticos... Y no solamente se limita a la esfera ginecológica de la mujer, sino que puede provocar alteraciones metabólicas, también alteraciones durante la gestación y problemas emocionales en la mujer, por todo lo que conlleva este síndrome. Hoy contamos con el testimonio de Mercedes, una de las muchas mujeres que padecen el síndrome de ovario poliquístico, nos va a contar su vivencia, de cómo vivió ese diagnóstico y cómo consiguió ese embarazo tan deseado. Bienvenida, Mercedes. Hola, Ana. Encantada. Cuando tú empezaste a buscar gestación, ya conocías que tenías un síndrome de ovario poliquístico, ya estabas diagnosticada. Entonces, cuando te planteas buscar el embarazo, ¿cuál es tu primer pensamiento? Qué complicado. A mí me diagnosticaron del SOP con 15 años y cuando quise buscar bebé, que ya sabía que tenía el SOP, dije, va a ser complicado, va a ser un camino difícil, pero bueno, hay productos y hay... Hay opciones para conseguir ese embarazo. ¿Por dónde pasaban esas soluciones? ¿Qué te planteaste? ¿O recurriste a algún especialista? El primer ginecólogo me dio un producto, me lo estuve tomando un par de meses, no me sentaba nada bien, me daba problemas gastrointestinales, los cuales no podía, me lo tuve que dejar. Acudí a un segundo ginecólogo, el cual me recetó ovoziquet. Me recomendó una dieta equilibrada, descansar, dormir bien, llevar unas rutinas... Salí de allí, de la consulta, bastante esperanzada, con mi papelito a la farmacia, compré mi receta y desde ese mismo día empecé a tomarlo. ¿Y desde que empezaste a tomarlo hasta que conseguiste el embarazo? ¿Pasó mucho tiempo? Dos meses. Fue rápido, pero bueno, sabemos que los pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, la consecución de ese embarazo muchas veces no es tan rápida, puede tardar bastantes meses, que me imagino que era lo que tú pensabas. Yo cuando vi el positivo no me lo creía, yo pensaba que, de hecho, compré dos test en la farmacia, porque dije, no puede ser, ¿verdad? Porque era complicado. Pero yo salí confiada del ginecólogo con mi papelito. O sea, que te dieron aparte una serie de pautas para intentar mejorar lo máximo posible tus condiciones para conseguir ese embarazo. Eso está muy bien, porque yo cuando tengo alguna paciente con el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico del SOC, siempre el pilar fundamental es historiar a la paciente, saber cuáles son sus hábitos de vida, si son saludables, recomendar si tiene sobrepeso, que no todas las pacientes con SOC tienen sobrepeso, pues hacer ejercicio, una dieta, una alimentación sana, si no la hacen. Y siempre acompañamos estas recomendaciones de un complemento alimentario-alimenticio, que sabemos que va a funcionar y que le va a mejorar a nivel metabólico los parámetros para poder conseguir ese embarazo. Así que muy bien, muy bien recomendado. No todas las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tardan tan poquito en conseguir una gestación. Pues mira, aquí te presento a Alba. Enhorabuena Mercedes, me alegro mucho porque te enfrentaste a tu problema, al síndrome de ovario poliquístico. Fuiste muy valiente, muy optimista. Además tuviste una actitud proactiva, el buscar ayuda, el tomar un complemento alimentario. Y bueno, con esto pues damos esperanzas a las pacientes diagnosticadas de este síndrome, que bueno, siempre hay un premio. Exactamente, y este es el gran premio. ¿A que sí, Alba? Bueno, Mercedes, y entonces, ¿qué mensaje les daríens a las pacientes que, como tú, están diagnosticadas de un síndrome de ovario poliquístico y quieren ser mamás, van a buscar embarazo? Pues que mucho ánimo, que no están solas, que busquen ayuda con su ginecólogo. Que confíen en un producto como yo, que confíen o vos y qué. Y que al final del túnel hay un premio, como es en este caso que es Alba. Y que seguro que ellas también van a poder.